¡Vamos a tener! ¡Venemos la copa! ¡Me echado el salón, cariño! ¡Quiero verte campeón! ¡No te voy a alejar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos a tener! ¡Queremos la copa! ¡Me echado el salón, cariño! ¡Quiero verte campeón! ¡No te voy a alejar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos a tener! ¡Queremos la copa! ¡Me echado el salón, cariño! ¡Quiero verte campeón! ¡No te voy a alejar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos a tener! ¡Queremos la copa! ¡Esa es mi ilusión! ¡Queremos la copa! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos a tener! ¡Queremos la copa! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos a tener! ¡Queremos la copa! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Quiero verte campeón!